Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero pijo progre a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el diputado socialista Rafael Simancas, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Cuando no obtiene el poder con los votos, la derecha española desprecia los votos, niega legitimidad al gobierno, que ha obtenido los votos y llama a la movilización. Es una triste constante histórica, pero la democracia prevalecerá. Pues bien, aquí llegaba un chino de China recuperando un tuit de Rafael Simancas llamando a la movilización cuando no gobernaba el Partido Socialista junto con las siguientes palabras. Bien dicho don Rafael, las únicas movilizaciones democráticas en las calles son las que diga usted. Pasamos al número 9 con la diputada independentista de Junts, Miriam Nogueras, que celebraba la diada catalana compartiendo esta foto en Twitter junto con las siguientes palabras, Visca Cataluña Llure, Diada Nacional. Algo que sonaba de manera espectacular en su cabeza, al menos hasta que muchos descubrieron que la foto compartida por esta tipeja se correspondía con la diada del año 2021, con la que quería tapar el pinchazo independentista de este año. Lo veo mal, 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 verdadera mal, por lo que sí borchenoso. Seguimos en el número 8 con el periodista Raúl Solís, que esta semana publicaba el siguiente tuit. La culpa de que mi hipoteca haya subido un 35% es mía, no del Banco Central Europeo, que ha subido al 4% los tipos de interés. Neoliberales, mucho liberales, pero poca libertad. La verdad es que sorprende bastante que un tipo que contrató en su día una hipoteca variable se dé ahora cuenta que la hipoteca realmente es variable. Y es por ello que la juez Lady Crocs le iba a responder así. Ciertamente eres tú el responsable de haber contratado una hipoteca en la que la cuota depende de los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo. Porque el liberalismo incluye que puedas contratar una hipoteca a tipo fijo, incluso no tener hipoteca alguna. Pasamos al número 7 con el sectario líder de compromiso en la comunidad valenciana Joan Valdoví, que esta semana reaccionaba a la supuesta eliminación por parte del Partido Popular y Vox en Extremadura de la gratuidad universal de los comedores escolares con estas palabras. Es que entre otras cosas tan abominables gobiernan para esto. Pues bien, aquí llegaba el diputado de Vox en el Congreso por Valencia, Carlos Flores, para responderle de esta manera. Abominable, que los 15.493 alumnos con menor nivel de renta sigan comiendo gratis y los 2.126 con mayor nivel de renta paguen 5 euros por menú. Seguimos en el número 6 con la supuesta abogada y activista del Partido Socialista, Cristina Almeida, que esta semana se metía a esta autozasca. La verdad que yo lo que estoy asombrada es como quieren dar la batalla los de Joan por la amnistía y por el referéndum que no se le va a dar nunca. Soy una persona de la amnistía, soy una persona del olvido. A mí no me da miedo la palabra amnistía. Esto me he quedado con las patas colgando. Continuamos en el número 5 con la diputada de Vox, Carla Toscano, que esta semana publicaba el siguiente tuit. Ayer, Día Internacional contra las Denuncias Falsas, había que estar con las víctimas de las leyes de género. Familias rotas y hombres destruidos por la mentira de una mujer. No es aceptable que en un país civilizado las personas tengan derechos o credibilidad según su sexo. Un tuit ante el que Carmen iba a reaccionar asegurando que no era ni acercado. Ni verdad. Añadiendo que las palabras de Carla Toscano eran un simple bulo, a lo que la propia diputada de Vox iba a responder con estas palabras. Dígale eso a Rafa Marcos, a Jesús, a Carlos, a Jorge y a tantos padres que siendo inocentes han pasado por el calabozo. Han sido tratados como delincuentes y llevan años sin ver a sus hijos. Hable con ellos, mírenles a los ojos y dígales que son un bulo, que su dolor no importa. Pasamos al número 4 con el que fuera diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, al que después de que la semana pasada le pegara un auténtico palizón dialéctico a Echenique le siguen llegando trolls de este estilo. Ojalá nos encontremos un día en la calle calvito fascista. Algo ante lo que el gran Víctor iba a responder de esta manera. Por ¿me va a saludar amablemente? Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con la cantante Amaral, que esta semana decía lo siguiente en la cadena SER. O sea, la decisión de hacerlo, que solo la sabía Juan, por cierto, fue como tres días antes. O sea, no más. La sensación en ese momento fue la liberación más grande que he sentido jamás. Unas palabras ridículas a más no poder ante las que Alégrame la noche sigue vivo y va a responder de esta manera. Tres días planeando enseñar las tetas, una hazaña sin precedentes, una heroína pezones Amaral. Pasamos al número 2 con la revolución de las sonrisas, cuyos integrantes no tenían mejor ocurrencia en la diada catalana que quemar unas imágenes del diputado de Vox Carlos Flores junto con las de Feijo y Pedro Sánchez. Algo que iba a provocar esta reacción irónica del propio diputado de Vox. A mí, que me quemen siempre que sea en efigie no me da ni frío ni calor, pero que me hayan colocado junto a Sánchez eso sí que me ha dolido. El próximo 11 de septiembre por favor, queremos piras separadas. Y por fin llegamos al número 1 de esta semana que en esta ocasión se lo lleva un tal Iracundo Isidoro a manos de Diego Schopenhauer. El tal Iracundo reaccionaba a la afirmación de Publix, asegurando que la guerra de sucesión de 1714 fue una guerra para decidir quién era el rey de España de esta manera. Hablando de burda manipulación nacionalista, España no existía en 1714. Epic fail. Pues bien, aquí llegaba Diego Schopenhauer para dejarle a la altura del Betún con estas palabras. Colón llamó a la primera isla a la que arribó en 1492 la española por las aceitunas. Imagino.